Hoy vamos a ver algo fundamental para todo trabajo de herrería y es cómo encuadrar. Existen muchas formas para encuadrar, muchas formas para llegar al mismo objetivo, que sería tener una estructura prolija con las esquinas a 90 grados. Y en el vídeo de hoy vamos a estar viendo una de esas formas utilizando una escuadra magnética. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos que hacer una estructura sencilla. Tiene que quedar bien la escuadra, las esquinas a 90 grados. Tenemos una estructura de 50 por 50 centímetros. Para el caso vamos a ir a lo más sencillo, que sería utilizar una escuadra magnética. Pero primero algo muy importante que aclarar respecto a las escuadras magnéticas y es que no nos van a servir para soldar directamente cerca de la escuadra. Esto está imantado, está sosteniendo dos metales, pero cuando estamos soldando tenemos un metal líquido caliente que está en suspensión y la escuadra magnética lo repele, lo expulsa. Entonces esa soldadura se empieza a soplar y es muy difícil, es casi imposible lograr una buena soldadura. Así que no nos sirve hacer un cordón de soldadura larga cerca de la escuadra magnética porque no lo vamos a poder hacer. Esta es una herramienta de soporte, solamente vamos a poder hacer unos cuantos puntos. Después sí, quitamos la escuadra magnética y terminamos de soldar. Entonces vamos a empezar con una esquina. Colocamos la escuadra magnética, revisamos de que todo esté bien y vamos a hacer tres puntos. Primero abajo, después arriba y por último en el ángulo interno. Muy bien, entonces ya tenemos la primera esquina punteada. Hicimos un punto abajo, otro arriba y el tercero más en el ángulo interno. Ahora, algo muy importante que van a aprender cuando estamos soldando es que al momento de soldar le estamos aportando calor al metal, el metal se expande, cuando se enfría se contrae, así que esta esquina y cualquier metal cuando lo estemos soldando va a estar en movimiento, siempre va a estar en movimiento. No importa que la escuadra magnética esté perfecta a 90 grados. Cuando quitemos esa escuadra y vayamos a comprobar, vamos a ver de que esta esquina va a estar un poco más cerrada. No va a quedar exactamente a 90 grados, pero no importa, vamos a continuar. Sacamos la escuadra y pasamos a puntear la siguiente esquina. Muy bien, entonces ya tenemos el segundo ángulo punteado. Ahora, como ya les dije, cuando hicimos el primero se cerró un poco, ahora cuando hicimos el segundo también se sigue cerrando un poco más. Así que cuando vayamos a pasar al tercer ángulo, vamos a ver que las puntas no coinciden, porque toda nuestra estructura está un poco más cerrada. Pero no importa, vamos a seguir. Vamos a colocar la escuadra magnética. Vamos a revisar de que quede bien, al menos coincidiendo solamente los costados. Aquí tenemos la coincidencia de esta esquina, pero como les dije, la otra esquina de allá no está coincidiendo. Eso está desfasado, no importa. Y aquí solamente vamos a hacer dos puntos. Abajo, arriba y vamos a obviar el tercer punto. Este punto en el ángulo interno no lo vamos a hacer, solamente los dos al costado. Entonces, tenemos dos puntos soldados y ahora vamos a pasar a la cuarta esquina. Vamos a colocar la escuadra magnética y vamos a forzar que esa esquina se una. Vamos a forzar que coincida. Y al momento de hacer eso, lo que vamos a lograr es que las otras esquinas que se cerraron cuando lo estuvimos soldando, se abran un poco y vuelvan a ese estado de 90 grados, donde a nosotros nos interesa que quede finalmente. Así que al momento de forzar la última esquina y puntearlo, lo que vamos a lograr es que todo se acomode y quede finalmente como nosotros necesitamos. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro primer cuadrado terminado. Como vieron, colocamos la escuadra magnética, forzamos que se una esa esquina, hicimos los dos puntos laterales, completamos con el tercer punto y volvimos a terminar el punto que nos faltaba de la esquina anterior. De esa forma, nuestro cuadrado va a estar volviendo a ese estado de 90 grados y va a quedar como nosotros queremos. Para comprobar de que esto está bien, tenemos que medir las diagonales y estas dos diagonales tienen que medir exactamente lo mismo, tienen que ser iguales. De esa forma, vamos a saber que nuestra estructura está bien escuadrada. Pero hay algo que tienen que saber, esto no siempre va a quedar perfecto, no se rompan la cabeza con que este trabajo tiene que quedar exactamente perfecto, porque es algo muy difícil y más si recién están iniciando. Esto es más bien una cuestión de experiencia, porque no podemos predecir cómo se va a mover el metal y es muy difícil de que quede perfecto. Así que yo les digo, para estos tipos de trabajos de herrería liviana, estructuras medianas y pequeñas, podemos llegar a tener un margen de error aceptable de hasta 3 milímetros. Hasta 3 milímetros se puede sobrellevar, lo vamos corrigiendo de a poco, lo vamos corrigiendo más adelante, pero no está mal. 1, 2 milímetros está muy bien, 3 milímetros de error es aceptable, pero más allá de eso, ya empieza a arrastrar muchos errores, ya empieza a ser muy inexacto. Así que si tenés más de 3 milímetros de error, yo te recomendaría que cortes esos puntos, controlar bien todo y volvé a soldar. Es importante, mientras que vamos soldando, controlar también que todas las esquinas queden exactamente a la medida que nosotros queremos. Eso lo tenemos que ir controlando todo el tiempo en la medida que avanzamos en las soldaduras. Para medir correctamente, hay que tener en cuenta que hicimos unos puntos de soldadura, eso está siendo un bulto, así que lo vamos a tener que desbastar un poco para poder medir y controlar de que esto esté bien. Entonces, medimos las diagonales y por ejemplo aquí tenemos 70,5 y del otro costado tenemos unos 70,6. Tenemos una diferencia de un milímetro, no está nada mal, así que lo siguiente va a ser girar y completar la soldadura. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro primer cuadrado completo, mantenemos las medidas, está todo bien dentro de lo aceptable y si se fijaron en una de las caras, no hice la soldadura completa, sino que solamente hasta la mitad para que me diera espacio cuando vamos a continuar con los parantes. Esta estructura tiene que seguir hacia arriba, así que no es necesario completar con esa soldadura, sino que solamente soldamos hasta la mitad para que me dé espacio. Y para finalizar, otro detalle a tener en cuenta, tanto la soldadura de arriba, de los costados y de abajo, no le vamos a apretar demasiada atención. No es necesario de que quede perfecto, sí vamos a tratar de que quede bien fusionado los metales, porque sabemos que esta soldadura la vamos a tener que emprolijar. Si esto es una estructura para un mueble, esa soldadura de arriba y de los costados va a tener que ser emprolijado con un disco de desbaste, después un disco flap, para que eso quede listo para pintar. La soldadura que sí me importa y donde sí voy a estar concentrado es en la soldadura del ángulo interno. Ahí sí voy a tratar de hacer la mejor soldadura posible, por lo menos en nuestro caso no lo retocamos, lo dejamos así tal cual está para después pasar al proceso de la pintura. Así que bueno gente, ya vimos cómo hacer un cuadrado simple, con esta misma técnica podemos seguir construyendo, así que en el segundo video vamos a ver eso, vamos a seguir construyendo hacia arriba, porque esto finalmente tiene que ser un cubo o un prisma. Y de nuevo, hay muchas formas para llegar al mismo objetivo, cada uno va a utilizar la que mejor le dé resultados, esta es una de las tantas formas para encuadrar. Cualquier duda que tengan, lo dejan en los comentarios. Y bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Chau.